Música Compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores, amigos de los medios de comunicación Estoy ante esta, la máxima primora del Estado, para hacer unas reflexiones sobre el proyecto de decreto por el que se adiciona en un capítulo tercero al título vigésimo segundo del libro segundo del artículo 373 del Código Federal del Estado Como lo señala la iniciativa, se debe reconocer, hablo en las comillas, que en las condiciones actuales resulta imprescindible la adecuación de las normas jurídicas a una realidad innegable en la cual debe atenderse la protección máxima de la libertad de expresión como un derecho humano, al tiempo que se evite el abuso de la misma para atentar contra valores sociales fundamentales La libertad de expresión, como todas las libertades y como todo derecho, no puede ser ilimitada Estamos obligados a ejercer nuestra libertad de expresión en un amplio criterio y con un alto grado de responsabilidad social ya que ese es el único camino a través del cual podremos consolidar una sociedad más responsable, más crítica y más democrática En este contexto, cabe destacar que la tipificación del delito de perturbación del orden público en el Código Penal de nuestro Estado que se propone en el proyecto de decreto que hoy nos ocupa, busca diferenciar entre una conducta delictiva de hecho como lo es el delito de terrorismo, de otra que buscará penalizar la afirmación falsa que ocasiona la perturbación del orden público efectivamente producida Con ello, podemos encuadrar aquellas conductas antisociales que puedan surgir hablo en las comillas también de la iniciativa por el mal uso de nuestros inventos diseñados para mejorar la comunicación entre los particulares cuyo objetivo principal es el de divulgar honores impugnados que puedan causar su sobra y movilizaciones tumultuales de personas con todos los riesgos que se proponieron como se señala en el proyecto Nuestra oposición es reflexiva y acude a la historia y surge en el trasfondo porque conlleva, como le dicen, buscar la reclasificación de un delito por otro en el proceso penal iniciado en contra de dos personas a las que se les dictó auto de formar prisión por un delito como el terrorismo tipo penal que no configura del todo a la conducta realizada por estas personas y por ello el juez que conoce de las causas penales lo clasifica como equiparado delito que por tener una alta penalidad y ser considerado como grave los sujetos al proceso no cuentan con la posibilidad de salir bajo la garantía de libertad profesional por lo que ahora con la certificación de este nuevo delito por aprobación del orden público se busca obtener su salida y con ello dar cumplimiento a los solicitados por opinión pública la sociedad civil y organizaciones precisiosas como administración internacional esta última hizo un llamado al gobierno maracruzano para que se garantice un juicio justo a los uniteros y a su derecho a la libre expresión nos preocupa que la nueva certificación penal que se propone en el proyecto de decreto en comento presenta tintes muy similares que nos remiten a la historia que los mexicanos vivieron en gran parte del siglo XX y que se conocía el delito como disolución social en el famoso artículo 145 del código penal mexicano que fue utilizado para certificar derechos como delitos recordemos que esta norma, el 145 del código penal surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la segunda guerra mundial por lo que en el año 41 en el entonces presidente Manuel Ávila Camacho y una iniciativa del Congreso de la Unión que adicionaba al delito de espionaje al delito de espionaje en tiempos de paz una adición para agregar el tristemente célebre delito de disolución social que a la letra decía se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propagada política entre extranjeros o internacionales mexicanos incluyendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del Estado continúan se perturba el orden público decía el texto del artículo cuando los actos determinados en el párrafo anterior tienen a producir rebelión, sedición, azonada como peña es evidente en el texto del artículo de la iniciativa de la presidenta de la Camacho que tenía como objetivo central preparar al pueblo de México para la inminente compagración mundial y las consecuencias amenazas nazistas fascistas de esos días sin embargo acabada la segunda guerra mundial el delito de disolución social otorgó a los funcionarios la capacidad de perseguir y juzgar los delitos con total discrecionalidad y poder sancionar conductas que son legales en cualquier sociedad con ello en las décadas posteriores 50, 60, 70 se echó mano de esta acusación para perseguir a la población por realizar actos pacíficos de reunión, presidencia civil manifestaciones públicas para la violencia de sus derechos sociales y por el tiempo con la simplificación de este delito disolución social desde la segunda mitad de la década de los 50 el gobierno federal se dio la tarea de combatir con toda la fuerza del estado a los movimientos populares de los médicos en el 65 los electricistas los petroleros independientes los telegrafistas los maestros los protagonistas de la gran buena capital en 1958-59 con sus principales dirigentes Demetrio Vallejo nuestro paisano y Valentín Campa fueron encarcelados y sentenciados hasta que seis años de cárcel por el delito de resolución social de entre los mexicanos célebres también que se les fue aplicada por ocho años la vida al paro sin que es preciso recordar a unos cuantos días del 2 de octubre en el movimiento del 68 el movimiento estudiantil precisamente uno de los seis puntos que se expedían era la derogación de los artículos 145 y 145 mil de los estudiantes y eso fue lo que llevó a la cárcel las decenas de estudiantes acusados de una larguísima lista de delitos entre ellos el que expedían fuera del paro no obstante para diversos analistas el movimiento del 68 más allá de constituir el punto de partida de las posteriores transformaciones del régimen y de nuestra vida democrática tuvo también como producto notable el cambio en el orden político con la derogación en 1970 de los artículos que comprendían en el libro de la evolución social no debemos olvidar que la historia es la ciencia del arte de recordar el pasado para comprender el presente y preservar nuestro futuro y la enseñanza de la historia que les acabo de recordar no es teórica en 1968 con un grupo de amigos mis hermanos Carlos y Fidel participamos del movimiento y nos va a aplicar la persecución y tuvimos que estar fuera respondiendo seis meses porque nos iban a aplicar el 145 es que en el terreno que se pisa cuando se aprueba una norma así de manera muy general se deja al arbitrio de la autoridad la interpretación de cuestiones subjetivas como alterar el orden perturbar la paz pública o cruzar alarma y eso entraña películas reales para las libertades de las narrativas creemos que se debe por supuesto legitar en la materia pero que una materia tan seria y sobre todo en un momento de grandes y vertiginosos cambios en las telecomunicaciones en la informática en la cibernética debió haberse hecho en foros de norte a sur con expertos con conocedores y con un grupo para que una adentro de este tipo a una nueva ley sea producto de la base del pueblo y del conocimiento y no se contente nada más a 50 diputados podríamos seguir en el debate jurídico pero solamente quiero decirles a ustedes que hay un dilema al aprobarse este adentro esta propuesta se da pie para que los detenidos los llamados triteros puedan salir pero también pueden salir si se recurre a otra figura dentro del propio gobierno y si aceptamos que pudiera haber la economía sin olvidar que como decía Confucia el jefe de estado debe ser malo con los malos y cuando le pregunta al alumno como debe ser el jefe de estado un alumno con los malos debe ser malo perdón con los buenos debe ser bueno y con los malos debe ser malo le dije con funcionado con los malos debe ser por eso tenemos un juicio justo para los triteros y ponemos el punto de atención que no por legislar a la carrera caigamos y retrocedamos a las épocas nefastas de los 50 y los 70 México ya lo superó históricamente y yo creo que con la buena voluntad de los tres poderes el ejecutivo legislativo y policial y con polos abiertos podremos llegar a una ley adecuada a los tiempos y poner el ejemplo no nacional sino mundial en materia de legislación de las telecomunicaciones muchas gracias gracias gracias